Les doy la bienvenida a todos. Esta mesa la armamos en el marco de la Semana Federal UNIPE que se está llevando adelante desde el lunes pasado, desde ayer, desde anteayer hasta el viernes en que hay distintos ciclos de conferencias, presentaciones y debates. En esta línea de debate en particular planteamos desde la línea de problemas 13 algunas cuestiones vinculadas a los debates en la escuela secundaria y queremos ir profundizando sobre distintas temáticas que van atravesando la educación secundaria. Hoy estuvimos hablando más temprano sobre sujetos de aprendizaje, sujetos de la escuela secundaria. Ayer estuvimos conversando sobre los equipos de conducción y el acompañamiento a los docentes. El lunes también tuvimos una conferencia sobre la educación por el arte en la escuela secundaria y así vamos a continuar. Hoy le damos un espacio especial al currículum y a la enseñanza en la escuela secundaria. Tratando siempre de pensar y de entrelazar experiencias concretas o situaciones concretas con desarrollos un poco más conceptuales que van partiendo de las mismas. Hay veces que en educación somos un tanto... nos cuesta... hablamos muchas veces de intenciones o de valores o de recomendaciones y nos cuesta... reconociendo el lugar y las situaciones cotidianas que vamos teniendo, cómo trabajar, qué pensar de lo que va pasando ahí y qué en relación a esa experiencia concreta que nos va atravesando y desarrollando cuáles serían las líneas para destacar, para mejorar y para... o para directamente renovar. Un poco ese es el esquema de esta charla. Están invitados dos profesores de escuela secundaria con amplia formación y trayectoria como son Marcelo Carpintero y Mariano Ricci. Marcelo más del área de literatura. Mariano más del área de matemática. Ellos trabajan en escuelas públicas y privadas. Marcelo más en el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Mariano en la provincia de Buenos Aires, en Merlo. Nos está acompañando también Oscar, quien fue supervisor en la provincia de Santa Fe y trabaja en distintos programas del Ministerio de Santa Fe. y continuó su formación académica también allí. Y el doctor Antonio Gutiérrez, que trabaja en formación docente, es investigador de la casa de acá de la UNIPE y docente de la UNIPE. La idea es darle el micrófono primero a Marcelo o a Mariano, el que quiera los dos iniciar, y después que escuchar un poco a Oscar y a Antonio. Pueden ir volcando las preguntas por el chat. Vamos a hacer al final las preguntas o participación de... Capaz que alguna pregunta la vamos retomando durante las charlas, pero les proponemos que las vayan escribiendo ya en el chat, y después de las exposiciones vamos a dar lugar a intercambios, observaciones, planteos o reflexiones que quieran compartir. La charla va a ser grabada. Bueno, sin más los dejo con los expositores. No sé, Mariano, ¿querés empezar vos? No, empezá, no hay problema. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos también, todos y todas. Algo les dijo ya Rafa, yo trabajo en secundaria hace muchos años, pero digamos agrego alguna cosita más de currículum para que se conozca un poco la trayectoria. En realidad mi primera vocación, mi primer título es maestro de primaria. Yo fui casi 20 años maestro de primaria, y fui maestro de primaria del área de lengua de séptimo grado además, ¿no? Lo que hizo que poco tiempo después ya decidiera, digamos, seguir la carrera de letras. También estudié psicología, de ahí nos conocemos con Rafa hace mucho tiempo. Y hoy también estoy trabajando en terciaria, también hace muchos años, de hecho estoy en un cargo directivo en uno de los profesorados de la ciudad. Pero siempre mantengo, digamos, mi espacio en el ámbito de la escuela media, que a pesar de todas las contras que tiene en tantos aspectos, a mí me sigue pareciendo interesante trabajar con adolescentes, ¿no? Básicamente. El tema currículum y enseñanza, hay muchísimas cosas que uno podría decir, digamos, para pensar desde las áreas en las que yo me manejo. Hoy voy a hacer más hincapié en el área de literatura, o sub-área, si la quieren llamar así, dentro de lo que es, digamos, el gran ámbito de la lengua, o de las prácticas del lenguaje, como se dice desde un tiempo a esta parte. Y diferenciar un poquito esta cuestión del contenido a enseñar, digamos, respecto del contenido que se enseña, ¿no? Que es un tema, digamos, que no es un tema nuevo, es un tema que prácticamente a lo largo de todo el siglo XX se estuvo manejando, ¿no? Digamos, ¿qué enseñamos? ¿Enseñamos lo que decimos que vamos a enseñar? Cuando hablamos de enseñar literatura, y lengua y literatura, pero la literatura especialmente, porque aparecen acá un montón de variables que tal vez pasan un poco más desapercibidas en todo lo vinculado con, digamos, la especificidad de la lengua, ¿no? Llámenlo, si ustedes quieren, gramática, o con los diferentes nombres en los que se lo ha conocido a lo largo de todo el siglo pasado, y parte de este también. En relación con la literatura, digamos, siempre hay algo de esto, ¿no? Se juega mucho más esta cuestión de, bueno, voy a enseñar literatura. ¿Se puede enseñar literatura? ¿Qué significa enseñar literatura? Digamos, si yo voy al punto de vista histórico, pienso cómo fue la enseñanza de la literatura en la escuela media desde principios del siglo XX hasta ahora, me voy a encontrar con diferencias realmente importantes. Siempre utilizando muchas veces a la literatura como medio más que como un fin en sí mismo, ¿no? Esto de haberla utilizado en algún momento como, digamos, desde un punto de vista moral, didactizante, digamos, ¿no? También desde un punto de vista pedagógico, incluso más cerca de nosotros, digamos, vinculadas desde la psicología, desde la sociología y demás, ¿no? Pero la literatura como un fin en sí misma muchas veces ha sido dejado de lado. En la escuela secundaria, de hecho, durante mucho tiempo la literatura implicó, digamos, seguir un canon, un programa. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de currículum. Y muchas veces este programa no siempre es el que... O sea, tenemos profes, digamos, y personas que deciden seguir ese programa estrictamente, incluso muchas veces organizan, digamos, toda su tarea en función de ese programa, o ese currículum, como lo vienen a llamar. Y tenemos muchos otros que, en función, digamos, del grupo, de las condiciones, del contexto en general, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta todos los determinismos o variables que puedan surgir, iría variando en función de necesidades y cuestiones que los profesores por ahí observamos muchas veces que harían a una mejor o no, digamos, de selección del material a utilizar o de la forma en trabajar, de los modos de abordaje y de muchas otras cuestiones que están vinculadas con esto que parecen simples, pero que no lo son tantos. Porque cuando en realidad hablamos de selección, decir, bueno, yo quiero que mis estudiantes conozcan esto o les voy a dar a leer tal libro o tal autor, siempre lo hacemos, digamos, teniendo en cuenta un montón de ideas nuestras acerca de la literatura, pero también aquello que decidimos nos dice algo de lo que no decidimos leer, ¿no? Digamos, este tipo de planteos en realidad no tienen una única solución si alguna lo quiere plantear como un problema, sino que hay un montón de posibilidades, muchas de las cuales pueden llegar a ser eficaces, y eso va a depender de, bueno, de qué pensamos que es la literatura, qué es enseñar literatura, y como les decía antes, cómo en todo caso la abordamos, ¿no? Mi experiencia como maestro muchísimos años y profe después de secundaria, porque actualmente sigo haciéndolo, casi todos los años en algún momento han pasado, pero bueno, siempre tuve como cierta tendencia a los superiores, por lo cual cuartos y quintos son en este momento por lo menos lo que tengo, siempre se trató de ir, digamos, dosificando, digamos, cuestiones vinculadas con el canon, cuando hablo de canon, sospecho que todos más o menos manejan el término, el canon literario, más allá de Harold Bloom, digamos, ¿no? Se trata de el programa, o sea, los autores, autoras, digamos, que aparecen como formando parte de los programas, más allá de las políticas educativas que van cambiando en función de los diferentes momentos históricos, digamos, ¿no? De un tiempo a esta parte, digamos, de la democracia en adelante, si quieren, hay cierta libertad de manipular, digamos, algunos autores del canon, en otros momentos fue un poco más rígido, pero lo interesante acá es pensar justamente este concepto de canon, ¿no? ¿Quiénes son los y las autoras que integrarían este especie de podio, digamos, por qué razón, por qué hay momentos en los que hay, digamos, autores que son propiamente del canon escolar y no se leen en otros ámbitos y viceversa? ¿Y por qué hay autores que ningún profesor elige libros, historias que circulan, digamos, entre las escuelas, incluso exceden, digamos, la ciudad o las provincias, ¿no? Yo he tenido contacto con profesores de otros espacios del país que manejaban más o menos un mismo concepto en relación con yo doy tal novela en tal año y demás. Me temo que en muchos de los casos la realidad, digamos, concreta del aula está atravesada por un montón de cuestiones que no hacen, digamos, el cumplimiento estricto del canon o del currículum, ¿no? Esto es algo que a mí, por lo menos, me ha sucedido siempre. Yo he tenido diversas experiencias desde darles a elegir a los estudiantes, digamos, qué querían leer a partir de algunas encuestas, por ejemplo, en la primera semana de clases, como para ver qué orientación, buscando género, tratando de ver si había alguna manera de, no sé si conformar, pero sí esto de, bueno, ver cuáles eran sus intereses y en función de los intereses de una gran mayoría, tratar de ir armando un nuevo canon con algunas de las características que plantea el currículum y con otras no tanto. Salir a veces, muchas veces, he optado por romper con el canon tradicional de los autores que por diferentes motivos ingresaron, digamos, a este estatuto, llámese, digamos, a partir del boom latinoamericano como fenómeno editorial, comenzaron a aparecer autores de Latinoamérica como García Márquez, es muy raro que alguien no lea algún texto de García Márquez en toda la escuela secundaria, seguramente, cuando no terminan leyendo muchos de García Márquez y ninguno de otro autor, por poner un ejemplo. Lo mismo ha pasado con Borges, con Cortázar, con muchos que en algún momento, digamos, incluso fueron prohibidos, en el canon, digamos, tradicional, y ver la opción de, bueno, ¿por qué no introducir a un autor que no esté considerado dentro de este canon, de este currículum? Y ver qué ocurría con eso. Si despertaba, digamos, alguna diferencia, cierta motivación, más allá de que, por ahí algunos puedan opinar que las motivaciones son internas, digamos, cuánto de esto, en relación a el gusto por la lectura, puede aparecer, digamos, al cambiar algún autor. Más de una vez yo me vi en la disyuntiva tener que tomar una decisión al respecto, ¿no? A veces no es tanto el autor. Muchas veces tiene que ver un poco con la pasión con la que uno transmite estas cuestiones. Y también en esto de pensar, bueno, yo voy a permitir, digamos, o sea, ¿cómo voy a pensar la literatura? Si la pienso, como les decía antes, como un fin en sí mismo, como un hecho estetizante, o un hecho estético, si quieren, si permitiría, digamos, que cada estudiante tenga herramientas como para partir del paso por la escuela secundaria, conocer algo sobre la literatura, poder decir algo sobre lo que lee, tener una opinión al respecto, o si voy a convertir, digamos, a mis estudiantes en clásicos técnicos de la historiografía literaria, entonces van a saber algunos datos sobre movimientos literarios, en qué época vivió tal o cual autor, aprender un par de cosas de memoria, o bien sobre la estructura del texto del relato, y eso sería suficiente. Estas son dos de las grandes disyuntivas, ¿no? En el caso de elegir, por la que yo siempre termino diciéndome, que es por la lectura estetizante, digamos, es fácil de evaluar, ¿cómo la evaluamos? Y acá entramos en conflicto, digamos, con esta cuestión del canon, del programa y demás. ¿Cómo evaluó? ¿Evalúó sobre el gusto? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué parámetros tengo para definir si es bueno o no algo? ¿Cómo elijo una novela? ¿La elijo, digamos, a partir de lo que el canon me dice, que son los autores de la elite, o puedo poner literatura de supermercado? Como se dice por ahí, por ejemplo, novelas un poco más tipo best-seller, digamos, o que tienen un poco más de salida comercial. Bueno, estas cuestiones para mí están alrededor de toda esta cuestión, digamos, que me parece que tiene que ver un poco esta charla, esta cuestión del currículum y la enseñanza. ¿Hasta qué punto, digamos, el currículum nos sirve para enseñar, o bien, si nosotros priorizamos enseñar a partir de un montón de ideas y fundamentos que tenemos y utilizamos el currículum para ello? Esta sería una cuestión. No sé de los tiempos, Rafa, vos decime, porque yo no estoy controlando cuánto estoy hablando. Si querés ir cerrando o comentar algo más. Básicamente es eso. Está muy bien de tiempo. Para mí es importante la cuestión del canon, como les decía antes, y también la cuestión de la autonomía. La literatura es uno de los espacios, digamos, escolares, culturales, digamos, que tienen cierta autonomía. No hay que dejar de reconocerlo, digamos, más allá de que uno haya tenido la suerte o no de tener un maestro, maestra, profesor o profesora que le haya dado más o menos importancia, de la literatura. Tenemos estudiantes que aún, a pesar de todo el bombardeo, digamos, visual de las últimas décadas, siguen prefiriendo o le dan un espacio también a la lectura, a la formación, digamos, del lector como tal, para después poder, con las propias, aunque sean mínimas herramientas, decidir qué leer. Y no tanto, digamos, la decisión de esto es lo que hay que leer porque así lo dice un programa. Esta es más o menos mi idea, muy básicamente. Espero que se haya entendido más o menos. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Le damos un ratito el micrófono a Mariano. Gracias por complementar la presentación. Si no me equivoco, Mariano, también sos maestro. Yo soy maestro también, trabajé varios años en primaria. Mi nombre es Mariano Ricci. Actualmente estoy en secundaria. También fui docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires. En matemática siempre. En secundaria también doy física y materias técnicas. Tengo el título de base de técnico. Y bueno, por una cuestión de edad he vivido varias reformas educativas y he visto a lo largo de los años, perdón por vincularlo, pero digamos un cierto proceso de degradación tanto de la economía como del sistema educativo. Creo que esto hay que decirlo. Yo me acuerdo siempre de un congreso de educación que tuvimos en el 95 hace ya muchos años donde el principal expositor era Daniel Filmus. Lo conocemos bien en aquella época era un joven rector de Flaxo y él explicaba, decía, bueno, el Estado cuando invierte en educación espera que esa enorme cantidad de dinero a la vuelta de los años las personas formadas tengan un plus de ingresos y a través de impuestos a lo largo de toda su vida productiva retornaban al Estado lo invertido más un plus. Digamos, donde el tipo recuperaba un profundo sentido económico de la palabra inversión. Cuando esta ecuación se deshace, que esto fue lo que pasó a fines de la cadera 80, esta inversión deviene gasto. Después de aquella época vino la ley federal, todos sabemos, junto con las reformas curriculares. La reforma curricular, paradójicamente, en aquella época, empieza o pone en escena lo que llamábamos las didácticas críticas, lo que el profe Marcelo recién hablaba del canon, aparece cuestionada, digamos, las didácticas tradicionales en el área de matemática, este canon al que aludía Marcelo era un aprendizaje de la matemática centrada en procedimientos, es decir, se explicaba un tipo de procedimiento matemático y se estabilizaba en base a la repetición, las guías larguísimas de ejercicios, o sea, el modelo que en su momento impuso la doctora Celina Repeto, todos conocemos el libro de Repeto Linskens Fesquet, las tres docentes de aquella época, de las tres doctores en matemática que durante muchas décadas y aún hoy después voy a volver a eso, hegemonizaron la enseñanza y el aprendizaje. Después de aquella reforma del 95, aparecen en escena estas didácticas críticas y se propone un pasaje del modelo de los procedimientos, de los algoritmos, la algoritmización de la matemática a un proceso más bien centrado en la resolución de problemas. Y de ahí en más, me parece a mí, porque bueno, yo siempre trabajé en escuela, solamente tengo un cargo de jefe de departamento, en una de las escuelas más grandes de la provincia, es una escuela técnica, pero digamos, mi monitor no va más allá de eso, no tengo acceso, sé que hay algunos supervisores en la sala, a lo mejor estaría bueno que desarrollen alguna idea, no sé si hay algún mapeo de lo que pasa didácticamente en las aulas, es decir, no sé si hay algún trabajo sistemático de lo que pasa en las aulas y en las clases de matemática. Lo que yo puedo acreditar en base a mi propia experiencia y a la experiencia de muchos colegas a los que tengo acceso por el cargo que tengo, es que aquellas reformas que fueron tan dignas en el 95, ya pasaron casi 30 años, no han impactado demasiado en las prácticas concretas dentro del aula. Se sigue viendo digamos todavía una cierta hegemonía del modelo de Celina Repeto todavía en las aulas de matemática, sobre todo en el ciclo superior en las materias vinculadas al análisis matemático ocurre lo que Patricia Sadovsky llama la algebrización del análisis, es decir, otra vez, en vez de centrar la matemática en general, el análisis matemático en particular en resolución de problemas, lo único que se pretende hacer o lo que mayormente se pretende hacer es estabilizar procedimientos. Y después, respecto del rol de la supervisión y del trabajo de los equipos directivos, me parece que este cambio de modelo, aunque sea en lo formal, de los algoritmos a las relaciones más complejas, de los procedimientos a la a la resolución de problemas, me parece que no hubo realmente un trabajo de equipo entre directivos y docentes, la conformación de estos trabajos en equipo dentro de cada institución me parece que ha tenido una suerte diversa porque esta didáctica, esta transformación, esta reinterpretación del currículum implica fuertes acuerdos institucionales, es muy complicado cuando yo siempre digo cuando dentro de una sala de profesores escucho decir frases tipo en esta escuela me siento bárbaro porque nadie me molesta ahí yo creo que hay un problema porque digamos si nuestro trabajo es solitario nadie nos ve nadie nos escucha en un sentido genera comodidad en otro sentido si uno lo ve desde el colectivo del trabajo institucional es problemático porque porque me parece que el digamos el desensamble digamos de estas prácticas que están muy cristalizadas respecto de la didáctica en particular de la matemática requiere justamente su articulación trabajo en equipo y supervisión por otra parte dentro de lo que es el universo de pibes yo conozco unas escuelas que en total suman unos 5000 alumnos y bueno las las condiciones sociales de estos pibes es muy diversa la capacidad de maniobra que tenemos en el aula también es muy diversa yo trabajo en escuelas muy periféricas del del conurbano y también en escuelas privadas donde la realidad es otra y la verdad que uno puede encarar otro tipo de problemáticas el problema de las volviendo a las nuevas didácticas a las nuevas propuestas de enseñanza de la matemática que inauguran por lo menos acá en Argentina fines de la década del 90 es que no tienen una no tienen una didáctica asociada la gran ventaja del modelo de Celino Repeto es que uno tenía un manual de procedimientos es decir ecuaciones de primer grado sigue estos pasos y bueno salvo errores usted va a llegar digamos la cuestión de las por ejemplo la teoría de situaciones de Brousseau que me dediqué a estudiar durante un año con Patricia Sadowski tiene el problema de que uno en un sentido se tiene que tirar a la pileta y bueno no es una cosa tan previsible y tan tranquilizadora como los como los modelos más algoritmos la propia Sadowski me decía una vez que bueno en este modelo de estudio los pibes son objetos puntuales de masa nula es decir acá el pibe no existe no sabemos quién es no sabemos qué le pasa lo que ocurre a nivel social y de qué manera producimos la transposición didáctica no es algo que esté en nuestro alcance por ahora entonces el problema de las teorías de situaciones es ese y aún no tiene una didáctica social después respecto de de la de la práctica bueno hemos ido de aquellos modelos de hace 30 años a la pandemia este año nos obligó de golpe a reformular el dispositivo yo creo que respecto también de la de la de cómo abordar el currículum y cómo seleccionarlo y cómo transmitirlo la escuela como dispositivo tiene graves problemas digamos no la todo el mundo se ha vuelto digital y la escuela sigue siendo esencialmente analógica digamos yo siempre digo un anciano como yo moliendo tiza sobre una tabla es poco estimulante yo creo que el dispositivo no es independiente de lo que pasa en el aula así que yo creo que esta conjuntura de la pandemia sirvió como para mover un poco aunque sea cosméticamente el dispositivo escuela o el dispositivo aula o las estrategias que tenemos para para enseñar toda vez que este año no hubo no tuvimos el estrés de la nota esta negociación un poco perversa de resultados a cambio de números no estas incluso el currículum siempre habla de competencias no de las cosas que los pibes deberían poder hacer y o sea por un lado estimula los procesos y por otro lado después bueno tanto las evaluaciones en el aula como la prueba de calidad educativa lo que evaluan sus productos o sea hay también una tensión ahí proceso producto que también está sin resolver en el sistema no tengo mucho más que decir porque como decía solamente veo veo mi aula y sus alrededores no tengo un panóptico que me permita hablar con propiedad y con datos concretos sobre lo que pasa ni siquiera en la provincia esto sería lo que puedo decir bastante dijiste me parece Mariano muchísimas gracias por la participación a ambos si te doy la palabra Oscar para para hacer tu presentación ahí fueron poniendo bastantes cositas también en el chat ampliando y enriqueciendo un poco la presentación está silenciado Oscar no ahora sí ahí sí bueno buenas tardes buenas tardes a todos bueno mi nombre es Edmundo Oscar Aguilera y bueno recorrí la tarea de profesor de secundaria del profesorado la dirección de las escuelas de escuela y la supervisión escolar acá en la ciudad de Rosario y provincia de Santa Fe bueno cuando pensaba un poco en el eje del panel currículum y enseñanza aparecían insistentemente algunas preguntas un poco recuperando esa experiencia yo pensaba yo pensaba por ejemplo cómo evitar que la escuela se transforme en un instrumento que produzca más exclusión desigualdad discriminación injusticia social por un lado cuando uno analiza las matrículas de la escuela los jóvenes que no llegan a terminar el ciclo secundario obligatorio pensaba también cómo hacer de la escuela un espacio para crear una sociedad más democrática y justa y en otro nivel ya después de pensar en el currículum y como parte de él pensaba cómo podemos construir una reflexión sobre el conocimiento en la escuela me parece que el planteo fuerte está vinculado con un planteo epistemológico cómo podemos construir un saber y una reflexión sobre la idea de conocimiento y de ciencia que hay en la escuela y también pensaba en una pregunta insistente acerca de qué criterios nos permitirían decidir qué es lo que tenemos que enseñar en la escuela un poco desde esa perspectiva y pensaba en dos opciones básicas que algo ya tienen que ver con lo que Marcelo y Mariano comentaron que es una perspectiva vinculada con un saber académico clásico sobre el cual se ha organizado el sistema escolar en la modernidad y que tiene una concepción de ciencia vinculada a un modelo no deductivo y que digamos partimos de conocimientos que derivan de hipótesis que en la escuela no se pueden cuestionar prácticamente y ahí entonces pensaba en esta concepción en esta perspectiva epistemológica donde la traducción en el día a día de la escuela es un modelo de transmisión recepción en la propuesta didáctica muchas respuestas y pocas preguntas una fuerte fragmentación del saber libros de texto versus hacerse preguntas y un poco una idea de que una perspectiva de estas en muchas situaciones lo que hace es reproducir y cristalizar de alguna manera muchas desigualdades sociales que con el contexto de pandemia las hemos podido visibilizar mucho más y que ya sabemos por supuesto que no funciona ya sabemos que este modelo este aprendizaje escolar monocrónico en palabras de Terigi no funciona en la escuela secundaria y frente a eso pensaba bueno en este contexto de cambio epocal de un contexto donde nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica estamos digamos en una concepción de un modelo de conocimiento completamente diferente donde no interesa solamente comprender o explicar un fenómeno sino también que importa poder actuar creativamente no operar sobre la realidad con ese conocimiento entonces me parece que a la pregunta de qué es lo que vale la pena enseñar decididamente me parece que la enseñanza que tenemos que pasar de la enseñanza de los contenidos al desarrollo de competencias que sean útiles para la vida para la ampliación de derechos en un contexto democrático un currículum flexible de lo que se escribe mucho pero que después cuesta mucho trabajo materializarlo con el formato escolar con la gramática escolar que hoy tiene la escuela secundaria muchas veces en la escuela planteamos propuestas de diálogos interdisciplinares pero la matriz organizacional sigue siendo disciplinaria con lo cual en muchos casos si no hay una gestión de un equipo directivo capaz de crear condiciones para que eso suceda la propuesta se dificulta muchísimo o sea podemos replantear podemos proponer una ruptura epistemológica con respecto a nuestra concepción de conocimiento pero después cuando estamos en la escuela en las prácticas cotidianas tenemos la dificultad de encontrar esos espacios y tiempos para poder plantear un abordaje por proyectos un trabajo diferente en la escuela creo que hay que trabajar sobre ciertas capacidades conocimientos actitudes y valores que sean precisamente útiles en la vida este enfoque de competencias no es así donde el conocimiento no solamente forma parte de la propuesta didáctica sino que también incorporo una perspectiva de un conocimiento en acción creo yo que muchas veces hay también una polisemia cuando hablamos en la escuela con respecto a lo que significa conocimiento lo que significa saber y lo que significa información a mí me parece o en la experiencia por supuesto que muchas muchas propuestas superadoras y de eso el colectivo docente avanza muchísimo en muchos casos pero de todas maneras a veces lo que se está transmitiendo es mucho más información que un trabajo sobre la construcción del conocimiento es decir muchas preguntas los libros como fuente de contenidos y de actividades pero hay poca oportunidad para pensar un poco cómo se construye ese conocimiento con qué otras propuestas con qué otras metodologías de trabajo bueno me parece que también un aspecto importante para pensar la enseñanza y el currículum es pensarlo como un problema político porque me parece que esa categoría nos puede ayudar a pensar que la enseñanza tiene que salir de la esfera de lo individual de un problema didáctico personal doméstico para poderlo pasar a pensar como un problema político porque de esa manera lo podemos pensar institucionalmente en un colectivo docente y no como una decisión personal acerca de que si doy esto si doy otro tema si elijo esta actividad para poderla pensar en términos de un colectivo docente y de un equipo directivo que es capaz de acompañar eso bueno son entonces una propuesta de pensar que en este contexto un currículum por competencias metodologías más centradas en el aprendizaje activo de los estudiantes un trabajo docente cooperativo y colaborativo y un currículum que recupere la agenda social es una perspectiva que nos puede ayudar a pensar otras formas de hacer docencia otras formas de enseñar en la escuela bueno un poco ese planteo de que me parece a mí con respecto al eje que podríamos resignificar y que lo que ha hecho la pandemia o esta situación de crisis sanitaria es haber insistido en estas preguntas que en realidad son parte siempre de algún nivel de reflexión institucional yo si tengo tiempo compartiría una propuesta que elaboramos aquí en la provincia con la idea de poder acompañar estos procesos reflexivos y que pueden ayudar o con el cual intentamos avanzar en este sentido bueno voy a ver si lo puedo compartir elaboraron como una propuesta de acompañamiento una serie de cuadernos que tenían que ver con el contexto de pandemia la brecha digital la posibilidad de acceso a la conectividad y demás pero tratando de recuperar esta perspectiva que venía un poco planteando ¿no? ¿no se ve todavía? bueno acompañar y un poco acompañar y cuidar las trayectorias escolares abordar la concepción de identidad la construcción de ciudadanía y la apropiación de derechos hicimos eje en el trabajo de estos cuadernos para una perspectiva de diálogos interdisciplinares buscamos como eje la identidad para los tres cuadernos elaboramos tres cuadernos uno para primer año uno para segundo año y de segundo a cuarto y uno para quinto en la escuela secundaria orientada y la idea era trabajar este justamente proponiendo estos desarrollos curriculares que recuperan de alguna manera la agenda social y cultural que nos proponíamos trabajando sobre cuestiones ambientales perspectiva de género enfoque de derechos interculturalidad y demás bueno un diálogo interdisciplinario un trabajo colectivo en donde estuvieron implicadas la educación rural especial intercultural bilingüe educación física bueno diversos equipos curriculares de la provincia de Santa Fe y que incluyen recorridos que tienen que ver con problemáticas de la vida en cuatro niveles personal provincial local nacional y global bueno rápidamente por el tiempo identidad y territorio para primer año ahí usamos una sugerente obra de arte del del artista plástico Hander Wasser y trabajamos sobre territorio y identidad él habla de pieles de cinco pieles bueno no lo voy a describir después se puede ver eso está el material y en torno a eso se desarrollaron a ver no lo puedo se ve siete momentos de trabajo en primer año la identidad y el territorio la identidad y la sociedad la identidad provincial la identidad nacional el territorio y la estadística ruralidades y territorio urbanismo y territorio bueno se propusieron se propusieron actividades metacognitivas las pieles de esta esta idea de partir desde el arte provocó un movimiento para poder trabajar desde ese lugar y bueno y proponer actividades para que por supuesto se resignifiquen en el contexto de la singularidad de la escuela de la institución del colectivo docente que puede trabajar con el material en el caso del cuaderno de segundo a cuarto identidad y derecho se trabajó justamente en visibilizar derechos desde todo perspectiva como los que están presentes acá un eje temporal y espacial porque se pensó para trabajar en el hogar y en la escuela y también en distintos tiempos sincrónicos asincrónicos derecho y adolescencia derechos humanos derechos humanos y primera generación derechos humanos de tercera y cuarta generación derecho y arte derecho y comunicación derecho e inclusión y en el de quinto año se trabajó la identidad pero en relación con el proyecto de vida con la proyección ciudadana y ahí se trabajó algunos algunas perspectivas vinculadas a identidad y producción de sentido identidad y trabajo identidad y ambiente identidad y salud identidad y tecnología ahí trabajamos publicidad contra publicidad algunas cuestiones que pueden ayudar a los jóvenes para esta situación crítica en la que se visibilizaron tantas situaciones de vulnerabilidad de derechos y demás y acompañar de alguna manera a los docentes a través de resignificar esto en el contexto particular de la escuela donde trabajan un intento de trabajo colaborativo un intento de trabajo de producir alguna ruptura epistemológica didáctica y pedagógica una invitación a trabajar en un colectivo docente donde se pueda dialogar interdisciplinarmente son actividades pero son objeto de planificarse en un proyecto integrado hay que pensar en el contexto donde esto se puede trabajar con el grupo de alumnos con el que se puede trabajar pero lo comparto como una perspectiva de lo que intentamos desde esa mirada que estuve planteando una ruptura epistemológica de concebir el conocimiento desde otra perspectiva que tenga que ver con la cultura con el contexto en el que nosotros ahora estamos inmersos que de profundos cambios y que de alguna manera también interpelan a la escuela al colectivo docente a los equipos directivos y demás bueno y una recomendación para trabajar un poco en los grupos de trabajo docente el capítulo de currículo y efecto San Mateo de Antonio que bueno es muy interesante en esa perspectiva porque nos permite poder pensar todas estas cosas también así que bueno esto era un poco lo que yo compartía para en el panel muchas gracias Jajar están ahí preguntando cómo se puede acceder al material si está colgado en la página están colgados sí están colgados en la página del campus de Santa Fe ahí está en la presentación bueno después si no lo paso por el chat dale y le damos en el micrófono por así de una manera Antonio para que comente un poco de su experiencia hola ¿me escuchan? hola perfecto se escucha perfecto se escucha buenísimo bueno eh bueno sobre sobre primero nada agradecer a Rafa que organizó la mesa y un gusto estar acá compartiendo con colegas de todo el país vi por ahí que había gente de Salta de Catamarca esto esto creo que es uno de los puntos altos como decía alguien recién de la pandemia que que nos permitió acercarnos aunque sea de este modo tan raro eh que si no sigue siendo este bastante endogámico todo ¿no? en el campo educativo cada cada grupo se se sigue hay una colega uruguaya bienvenida bueno eh yo creo que que digamos si si miramos las los comentarios que hicieron los colegas hasta el momento podemos decir que que uno de los rasgos salientes que nos presenta la escuela actual es este el malestar ¿no? hay un malestar en la escuela eh si bien hablar en general puede resultar injusto yo creo que eh la escuela presenta rasgos que eh de alguna manera eh llegan a todas a todas las instituciones eh una una cuestión que a mí me parece central que por ahí es obviada en general en en los encuentros pedagógicos eh y es una preocupación que eh cuando yo era chico hace muchísimos años en el cretácico inferior circula corrían los velociraptors por la avenida Córdoba eh la escuela secundaria estaba relacionada con el trabajo ¿no? eh el trabajo es un es un concepto para mí central vital y sin embargo yo entiendo que tiene mala prensa y no sé bien por qué ¿no? entonces este y en esta época de que me parece saludable ¿no? de revisión de poner en discusión aspectos este de la persona de los sujetos de las sexualidades del estado de de los muñecos eh que dicen actuar en la política en fin una época donde todo se discute la escuela sin embargo no es sometida a ninguna deconstrucción es decir el martillo de Nietzsche no va contra la escuela ¿no? es es eso es un eso es una pregunta que me hago no solo hay que mirar lo que eh general se propone de construir sino lo que no lo que permanece oculto ¿no? eh y es raro porque estoy hablando de una institución que en sus rasgos básicos permanece según las formulaciones del siglo XIX y del siglo XX es decir la escuela es una institución homogeneizadora con basada en asignaturas rígidas rutinas burocráticas espacios jerárquicos horarios estrictos bueno ahora con el desbole de la pandemia quizás han fluctuado un poco y fundamentalmente toda la metodología de la enseñanza está centrada en el profesor y una transmisión unidireccional de los conocimientos si me permiten voy a abundar sobre algunas obviedades esto me parece que es así porque en los orígenes de la escuela secundaria esta institución fue destinada a la formación de elites y hoy tenemos una secundaria masiva cuando yo era joven se hablaba de de masas el concepto de masas es un concepto que se ha también ha desaparecido podemos decir es una secundaria de masas para los como el concepto de clase social que tampoco bueno los sectores altos y medios de la sociedad en general están de acuerdo con el currículum existente es decir un currículum que acumula contenidos programas inabarcables infinitos ¿no? y estos grupos que también son acompañados desde equipos de personalidades celebridades celebrities en las redes opinólogos animadores culturales desde la educación también hay un ejército de personal universitario presuntamente cualificado que está dispuesto a sostener este estado curricular en la Argentina y resisten cualquier cambio curricular que tenga que ver con orientar el currículum hacia saberes útiles para la vida ¿por qué esto es así? es así porque estos grupos sociales tienen desafíos mayores es decir tienen que superar procesos de selección universitaria tienen que avanzar hacia el cosmos de los posgrados las maestrías los doctorados en cambio construir una ciudadanía informada en política económica en desarrollo sostenible en medio ambiente en nuevas tecnologías pensar críticamente la vida diaria son cuestiones que bien pueden esperar su turno y lo siguen esperando hace mucho pensé más o si no en esas persistencias de ciertos colegios por ejemplo que son la referencia pedagógica de este país el Carlos Pellegrini el Nacional Buenos Aires que son esos colegios privados con financiamiento del Estado que seleccionan cuidadosamente mediante exámenes de ingreso a los mejores y después se felicitan de los resultados que obtienen deberíamos preguntar si alguien vio alguna vez un hijo de un trabajador en el Carlos Pellegrini o en el Nacional Buenos Aires es decir para los sectores que hoy se llaman sectores populares el fin de la escuela obligatoria sigue siendo el fin de los estudios en el mejor de los casos de aquellos pibes que terminan y probablemente lo que no pudieron aprender en la escuela no lo van a aprender en ningún lugar entonces el sistema sigue funcionando Bourdieu década del 70 la reproducción está garantizada amigos con muy poco basta no hacer nada no se democratiza el acceso al saber no se hace evolucionar al currículum el currículum más allá de las propuestas de los 90 que mencionaba un colega liderados por la facultad latinoamericana de ciencias sociales en el gobierno neoliberal de la Argentina después terminó maquillada en la década cero en este equívoco llamado los núcleos de aprendizaje prioritarios creo que es pero el foco sigue siendo la acumulación de información la escuela sigue siendo entonces el principal dispositivo de esta reproducción de este estado de cosas la pregunta más legítima que nos hace un alumno de secundaria ¿cuál es? ¿esto para qué me sirve? y en general los docentes ¿qué decimos? mira loco ya te vas a enterar cuando tengas 30, 40 años ¿para qué te sirve? es decir estar lo suficientemente lejos para que no nos pidan rendir ninguna cuenta el engranaje de este dispositivo son las disciplinas y estas disciplinas no son obviamente un algo dado natural algo que ha llovido sino que son jerárquicas han sido impuestas por una presunta academia ¿no? pero hay en muchos lugares y algo han comentado aquí países que están entrando a revisar si esta es la escuela si esta escuela del siglo XIX tiene algún papel para cumplir en el siglo XXI hay autores que hasta llegan a decir bueno desaparecerá la escuela desaparecerán los docentes los chicos se educarán por teléfono con aplicaciones en las redes no lo sabemos pero lo que sí sabemos que tal como está el currículum es un currículum nuevamente que sirve solamente para un pequeño sector social que ya está educado que ya viene educado digamos viene con un capital cultural de base ¿no? y sobre eso la escuela trabaja pero los sectores populares que son la gran mayoría del país ¿no? que ha mostrado esta pandemia como han dicho chicos que se han desconectado o que no tienen conexión o tienen dispositivos bueno la escuela no tiene lugar para estos chicos ¿no? es decir en el siglo XIX esta escuela no tenía ningún problema ¿no? ahora ser un ciudadano hoy en democracias cada vez más ampliadas cada vez más informadas participativas que supone intervenir en contextos complejos mercados laborales fluctuantes muchos laburos que existen desaparecen si bueno ¿de qué te vas a ganar la vida? cambio climático empleo de células embrionarias eutanasia minería cielo abierto situaciones temas la realidad fuera de la escuela la escuela con su discurso autosustentado encerrada ¿no? las puertas cerradas las aulas cerradas hoy leí una nota en un blog de un periodista que se llama Martín Caparrós que hacía una referencia sobre lo que está pasando en Barcelona con un un chico que es un rapero que está viendo una movida de jóvenes que están prendiendo fuego en la ciudad todas las noches ¿no? y la lectura que hacía él en la nota tenía que ver con bueno esos pibes no tienen futuro no hay laburo para ellos no hay ¿no? la escuela no no les no les propone nada bueno ¿no? datos para estar atentos por otro lado la lógica interna que tienen los diseños curriculares como el que tiene la Argentina acumulativos ¿no? la reforma que hizo en los 90 Flaxo está ahí todo el saber humano parece ¿no? acumulado lo cual es es delirante ¿no? porque el otro día el diario del New York Times la información que produce por día es equivalente a lo que podía saber una persona en el siglo XVII durante toda su vida así que imaginate cómo ha cambiado el mundo ¿no? y lo sigue haciendo entonces quiero acá compartirles una reflexión de Ángel Pérez Gómez un pedagogo español dice en la actualidad es la desigual posición de los individuos respecto de la información la que define en parte sus posibilidades productivas sociales y culturales incluso hasta el grado de determinar la exclusión social de quienes no son capaces de entender y procesar la información es decir que al nuevo mundo prometido de TIC y de inclusión bajo el escenario del currículum decimonónico las cosas van a seguir igual vino viejo en botellas nuevas creo que el sistema educativo argentino tiene dos grandes epopeyas por delante consolidar una escuela comprensiva centrada en el estudiante no en el profesor y que permita el máximo desarrollo de las capacidades de los pibes de los alumnos para favorecer justamente la generación de ciudadanos que puedan tomar decisiones pensar críticamente la realidad diaria etcétera el objetivo es como ocurre ahora no es que los estudiantes se acumulen la mayor cantidad de datos o información para ser reproducidos en pruebas escritas la idea es otra tratar de construir modelos mentales teorías que permitan buscar seleccionar utilizar aplicar el conocimiento en situaciones que el conocimiento sea contextual por eso la idea sería desarmar las actividades tradicionales de la escuela secundaria basadas en abstracciones de donde estoy parado a situaciones concretas voy cerrando el conocimiento así se convierte en una herramienta para la acción en tanto nos permite entender la realidad sea física química económica por ejemplo para entender y evaluar riesgos ambientales en un cultivo no hace falta toda la matemática ni toda la química es suficiente teoría de probabilidades química de los pesticidas para comprender una determinada problemática social alguien de los presentes se anima a cuestionar la hegemonía de matemática y lengua en el currículum por ejemplo a favor de ciencias naturales y sociales alguien de los presentes se anima a pensar espacios interdisciplinares como economía social ciencia política algunas personalidades celebrities nos dicen a diario hay que hacer un debate sobre la educación hay que debatirla que ya la escuela prepara para la vida perdón para la vida de quien prepara la escuela los conocimientos que circulan en la escuela ayudan a alguien a quienes algunas celebridades insisto porque los vemos todo el día en la tele incluso en este tipo de encuentros han dicho que bueno el problema de la educación es se puede reducir a la eficacia de la transmisión es decir es una cuestión de método de metodología docente creo por el contrario que es más amplio es un tema de contenidos también de cultura escolar quien está dentro de la escuela y quien la escuela aunque inconscientemente está no dejando entrar la idea es que los estudiantes puedan entender procesos económicos la dinámica del mundo del trabajo cuestiones que si no impactan hoy muchos pibes laburan van a impactar mañana sobre sus vidas la escuela sigue ajena ¿no? en base a qué criterios se organizó este currículum y este estado de cosas si usamos el martillo de Nietzsche por ahí nos encontramos con que hay apenas relaciones de poder muchas gracias por la atención un gusto y debatimos muchas gracias Antonio gracias a todos los expositores ahí fueron planteando algunas reflexiones más que preguntas y si alguno quiere de los que estuvieron escuchando las charlas formular alguna pregunta o comentar algo le invito a que lo haga por el chat o bien levante la mano o bien liberes su micrófono y comience a hablar que me parece que capaz que podemos hacerlo si Antonio si hay alguien que recién escribió en el chat algo que me parece crucial y que me olvidé de comentar que es que en la elaboración de los currículum el currículum sigue siendo un espacio dedicado a una presunta casta de especialistas que en general responde a personalidades que no han tenido en sus vidas la intensa experiencia de la tiza entre los dedos un sistema educativo democrático debería incluir la participación plural de toda la docencia incluyendo nuestras propias experiencias hay toda una dimensión que es el conocimiento práctico que de eso no se habla ni se lo utiliza en la formación docente eso debería ser incluido como parte de la historia de nuestro trabajo por eso también es muy difícil en general mi impresión es que la actitud de los docentes hacia el currículum es eso es lo que dice el currículum yo sigo con mi piloto automático y otra cosa no sé ¿qué opinan? algún comentario pregunta que quieran plantear alguno de los expositores que quiera comentar algo hola sí quería agregar algo en base a lo que acaba de decir Antonio me pareció interesante me parece que no puede separarse el sistema educativo del del estado digamos de la lógica general de las políticas de estado es decir el sistema económico capitalista genera permanentemente lo que se llama sobrepoblación relativa es decir los sistemas educativos en particular los currículum están diseñados como nos decía sabiamente el joven doctor filmus hace 30 años te va a dar a condición de que puedas devolver me parece que hay nichos de excelencia entre los cuales para mí sigue estando el nacional buenos aires y el carlos pellegrini donde se forma claramente la clase dirigente y después hay toda una periferia donde lo que campea es el analfabetismo funcional lo digo con inmenso dolor soy testigo de eso me parece que hay una discusión política y en general me parece que los graves problemas del sistema educativo no los va a resolver el sistema educativo es una cuestión política que está por fuera cuando hoy se habla incluso de los gobiernos de los seis puntos del producto que integrarían el presupuesto educativo no se dice que desde ley federal de esos seis puntos de ese enorme presupuesto casi nada va a la escuela elemental la escuela elemental está abandonada y librada a las jurisdicciones provinciales en general lo que es el ministerio de educación respecto de los destinos de la escuela elemental cumple un rol similar a una ONG redacta documentos administra algunos programas y nada más después estamos librados a la suerte de las jurisdicciones provinciales ahí Silvana había levantado la mano Oscar si te parece le damos la palabra a Silvana y después no eso me parece que de fondo hay un problema político hay un problema de modelo política económica incluso de modelo de sociedad que hay que discutir de fondo en eso se inscribirá después la realidad de la escuela yo pertenezco a la generación la cual solamente un tercio hemos terminado la secundaria yo tengo 58 años me he tomado el trabajo de verlo en los censos la escuela secundaria era fuertemente expulsiva y los que salían eyectados de la escuela técnica sobre todo iban al mundo del trabajo que todavía existía el mundo del trabajo se ha disuelto no existe más es un espacio líquido flexible se le ponen distintos adjetivos pero lo cierto es que eso ya no existe más y en ese contexto bueno aparece esto que Alcir Argumedo explicó muy bien también a fines de la década del 90 de la de la de la población excedente decía ella que es esto de la sobrepoblación relativa en eso estamos gracias Mariano Silván había levantado la mano después Oscar y después Antonio si les parece no yo pensaba en función de los planteos de Antonio y lo que comentaba Mariano como a veces el propio Estado genera desigualdad porque pensaba en los establecimientos debe haber en todas las provincias escuelas transferidas seguramente ¿no? y entonces el el sistema se mantiene en el sistema educativo escuelas que tienen por ejemplo el régimen de lenguas vivas donde hay cuatro idiomas para los estudiantes y otras que tienen solamente uno cuando todas pertenecen al mismo sistema entonces digo también eso es desigualdad porque estamos planteando que accedan a un currículum común y sin embargo se mantienen circuitos diferenciales no necesariamente estoy hablando de las que pertenecen a universidades sino de las que pertenecen al mismo sistema educativo provincial y sostienen propuestas muy diferenciales las escuelas transferidas conservan algunas propuestas educativas que no están en el resto de las escuelas debe pasar en todas las provincias son esos colegios grandes que hay yo pensaba por ejemplo en el tema de los idiomas el que tiene la suerte de entrar a la escuela normal tiene portugués italiano francés e inglés y el que va a la escuela periférica del mismo sistema no tiene esos cuatro idiomas entonces eso también un poco para relacionarlo con los planteos que hacía María Sí Silvana que tenías a ver si ahora se escucha bueno no soy Silvana soy Sergio estamos compartiendo cámara y escuchando vivimos en Ushuaia tierra del fuego trabajamos los dos en una escuela pública y yo tengo también 58 años y vengo he participado de varias reformas de los CBC de los NAPS y en realidad compartimos el diagnóstico todos yo soy profe de educación física y he pasado por todos los cargos pedagógicos del colegio ahora asumí hace unos días la vicedirección de un turno y en este contexto de caos que vamos a volver la preocupación es que generalmente nosotros trabajamos sobre el maquillaje o sea vamos sobre lo metodológico del profe bueno mejorar la práctica desde este lugar pero el contenido sigue siendo el mismo de la década del 90 y la formación docente que creo que es el otro gran tema sigue estando eso porque uno apuesta a los chicos que llegan y chicas que llegan y decir bueno ahora vienen los pibes nuevos renovados y a veces tiene más estructura que los docentes de nuestra edad que tenemos toda la experiencia de la tiza entre los dedos en mi caso la pelota o el patio entre los dedos mi pregunta es una reflexión y una pregunta es por dónde empezar porque nosotros estamos trabajando continuamente en la reflexión acción en la escuela cerca de los docentes pero hay un corset que dice hasta acá podés llegar porque te siguen pidiendo determinadas propuestas tecnológicas marcadas en las propuestas curriculares nosotros hablamos siempre de romper lo curricular pero hay un techo porque hay cuestiones que nos exceden como equipo pedagógico en la escuela que te dicen bueno hasta acá podés llegar las supervisiones te piden las propuestas pedagógicas y te dicen no está pegada al diseño y nunca sabés por qué cuáles son los criterios de análisis que tienen para decir no está pegada al diseño curricular y pregunto cuál es el inicio del camino a recorrer yo tuve la suerte también de estar hace cuatro años en unos trabajos de la escuela 2030 que iba así representando a la provincia y sabía que ese no era el que habíamos escuchado ahora digo hay alguna posibilidad de repensar en estos espacios algunas líneas de acción que nos permitan decir bueno es por acá el tema y empezar a trabajar yo seguramente dentro de dos años le dé lugar a otro profe pero si no tenemos un norte porque ahora el norte es el diagnóstico la idea de decir bueno cómo salimos de esto por dónde empezar cuáles son las posibilidades que tenemos de transformar nosotros acá somos se van a reír 20 escuelas públicas de educación secundaria en la provincia y no nos ponemos por él de acuerdo porque como decían no me acuerdo quién cada docente sigue agarrado a su formación y en esta provincia como venimos somos todos foráneos el profe que viene de Chaco viene con el currículum de Chaco la formación de Chaco el que viene de Río Negro viene entonces se empieza a generar todo un currículum que no es el de la provincia ni tampoco puntualmente no quiero extenderme más la pregunta es por dónde se puede empezar ya sé que somos todos pero por dónde gracias muchas gracias Antonio había pedido también la palabra y ahí había también una pregunta sobre algún aporte teórico o conceptual para poder reflexionar o pensar algunas cuestiones alternativas en la formulación de un currículum del currículum gracias yo quería matizar un poco el comentario la reflexión que hacía recién Mariano en el sentido de que si bien es cierto que es un problema político todo este análisis digamos que venimos haciendo yo creo que es más amplio creo que es un problema cultural porque si vos te fijás acá en la Argentina gobierna la derecha gobierna la izquierda gobiernan los neoliberales o los neocomunistas y la escuela sigue inmóvil es un muro que se sigue replicando a sí misma ¿no? entonces creo que ahí hay un problema y es que lo que se llaman las élites políticas de este país independientemente de sus procedencias tienen un acuerdo común que este estado de cosas es algo saludable y deseable para el país y yo creo que no es algo que debería ser cambiado y entonces ahí voy un poco a ver si puedo sumar a las inquietudes que decías recién el compañero de de la isla eh yo creo que el currículum hoy por hoy tiene que ser reducido tremendamente a a pocas cuestiones darle muchísima libertad a los docentes formar equipos docentes que se fomente en las escuelas la formación de equipos de trabajo docentes que las propias escuelas puedan organizar espacios curriculares y no esperar que se sienten las celebrities de Masterchef a decirte ahora vas a enseñar la educación sexual integral y pero loco estoy dando el aparato reproductor el ciclo menstrual de hace 30 años yo cuando me tiraron la de la educación sexual integral dije chau que bueno los pibes van a poder discutir en las clases que es la sexualidad que es el deseo que es la erótica que es la masturbación que es la homosexualidad no 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 seguimos con el ciclo menstrual el día 14 se ovula y circula no y se rompe las membranas del útero para de qué me estás de qué integralidad me estás hablando vuelvo vino viejo en vasijas nuevas no 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 es eso me parece que por ahí no es y creo que esto que es un sistema básicamente no democrático es decir los docentes no tenemos participación de las decisiones de las líneas de las políticas que se llevan adelante entonces esa distancia esa contemplación si bueno esto lo después te exige el sistema el llamado sistema te exige compromiso no este hacete cargo responsabilidad pero pero perdón esto es socialismo en las pérdidas me llaman cuando hay que repartir miseria pero cuando viene buena nadie te llama gracias yo quiero hacer una pregunta no sé si si tengo abierto el micrófono la verdad que me parecen excelentes las exposiciones y estoy muy de acuerdo en todo y me hace mucho pensar me parece lo que dijo Antonio cuando mucho de las determinaciones de lo que nosotros hacemos lo hace gente que nunca tuvo una tiza en la mano yo soy profesora hace 12 años en una escuela secundaria en un pueblito muy chiquito y creo que la situación es desesperante por varias cuestiones fundamentalmente porque deberíamos debatir cuestiones de la didáctica o sea yo lo que veo es la mayor parte de mis compañeros que la didáctica que implementan es la del cuestionario y la respuesta les dan un libro cuestionario y el chico encuentra ahí la respuesta y eso es todo y nadie dice nada es una escuela de gestión privada pero nadie dice nada yo soy la revolucionaria porque en una prueba no les tomo lo mismo que tienen escrito en el cuaderno entonces me parece que para mí el contenido el conceptual muchas veces les digo no importa si te estoy explicando la estructura del ADN o cómo hacer un lemon pie lo que necesito es que lo abordes desde un modo que lo puedas pensar y eso te ayude afuera a cruzar la calle es otra cosa ese saltito no lo pueden dar y a mí me desespera yo además soy médica veterinaria y les explico muchas veces esto yo estudio la irrigación de la mano del perro y cuando a mí me tomaron el examen yo tuve que explicar cómo era la irrigación de la mano del perro pero eso lo puse a prueba con un bisturí en la mano y saber dónde tengo que cortar y dónde no no se termina en saber por dónde van las arterias y esto es lo que yo me encuentro que muy pocos hacen con esta didáctica de la pregunta y la respuesta o ni hablar los que hacen estudiar de memoria o peores cosas transcribí el libro que yo después te explico entonces voy a lo que dijo el colega de Tierra del Fuego me parece por dónde empezamos porque la situación es desesperante yo no veo un panorama alentador de ninguna manera por dónde empezamos y por otro lado cuando les entregamos esta basofia a los pibes los pibes quieren otra cosa no les interesa en lo más mínimo los veo desinteresados la escuela secundaria es alguien decía prepararlos para el trabajo yo creo que es como decía Antonio prepararlos para la vida yo particularmente estoy muy abocada siempre a prepararlos para la universidad y ellos se creen que van a ir a la universidad y va a ser fácil y que cada vez se la hacemos más simple por eso también acuerdo con lo que decía Mariano al principio esto va cada vez peor cada vez se la hacemos más simple y fracasan todos en la universidad o la gran mayoría y no solo en la universidad fracasan también en los trabajos porque no les hacemos cumplir horarios porque no les pedimos absolutamente nada toda una liberación total y después cuando en un trabajo les piden algo nada entonces yo les pregunto a ustedes que la verdad me pareció excelente lo que han dicho y voy a lo que decía el compañero del sur ¿qué hacemos? ¿por dónde empezamos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es el futuro? ¿qué panorama tenemos para todo esto? espero haber sido clara sí, sí, sí muchas gracias ahí de vuelta Antonio pidió la palabra no sé si alguien más quiere hablar te escuchamos Antonio yo quería bueno nada te imaginás que yo no tengo la bola iba a decir quiero decir yo lo que creo que digamos como docentes individuales nuestro trabajo se puede enfocar en pasar del currículum seleccionar seleccionar cuestiones de interés que nosotros juzguemos valiosas para nuestros alumnos concretos no para el alumno abstracto del libro de texto que muestra Santillana que es es todos y no es nadie porque ese alumno ¿dónde está? y entonces en función de esos alumnos pensar cada actividad que trabajamos qué sentido tiene esta actividad qué ejercicio está haciendo este estudiante en esta actividad qué pensamiento estoy tratando de desarrollar en este estudiante con esta actividad porque en general yo asumo que las actividades que proponemos a los chicos son la unidad de la práctica y en general las actividades como vienen por default de los textos o de nuestra experiencia ya no son pensadas y por piloto automático son a cualquier grupo a cualquier tipo de chicos con las dificultades que sean o los orígenes que sean bueno revisar eso ponernos a pensar mis alumnos hay muchas actividades por ejemplo yo estoy ahora por suerte trabajando bastante en materias que tienen que ver con la práctica entonces discuto mucho con mis alumnos este tema porque no tenemos el ejercicio de pensar sobre las actividades y bueno y con esta actividad qué es lo que le querés pedir a los chicos qué querés que hagan y en realidad la actividad era un párrafo y encontrar respuestas correctas en los renglones explícitamente si bueno este es un ejercicio que lo pueden hacer una vez dos veces pero eso no significa pensar no lo estás problematizando al alumno ¿a dónde queremos ir con eso? yo creo que por ahí hay un camino de laburo fecundo perdón por la el exceso verbal gracias están varios hay varias declamaciones pidiendo intervenciones propuestas ideas me parece que se ha dado desde el panel varias cuestiones como para tener en cuenta y también en el chat aparecen cuestiones para ir pensando posibles acciones quedó por ahí flotando si había alguna referencia algún desarrollo de algún texto bibliografía que les parecería interesante recomendar Oscar recomendó al propio Antonio en un momento la educación secundaria modelo en reconstrucción el capítulo currículo y efecto San Mateo lo recomiendo para una reunión plenaria para trabajar con colegas Oscar es mi agente literario ese es un libro que salió ese es un libro que salió fíjate hace como 6 o 7 años de unos encuentros que hubo entre especialistas llamados personas llamadas especialistas un vaso de agua y un rótulo de especialista no se le niega a nadie y salió ese libro ¿no? y yo pensé que ese libro de alguna manera porque discute la escuela secundaria justamente y va a tener algún tipo de digamos utilidad ¿no? para iniciar la discusión y como suele ocurrir en un contexto donde nadie lee papelera y seguimos o sea lo que quiero decir es que si ustedes lo leen hoy sin saber la fecha van a decir ah pero estos son los problemas que tenemos hoy y el libro ya tiene casi 10 años ¿no? esa es una de las desgracias de la Argentina volvés dentro de 200 años y te encontrás con los mismos quilombos de siempre ¿no? pero no digas que nadie lo leyó no, no bueno ahí están pidiendo de vuelta la reiteración del nombre la educación secundaria modelo en reconstrucción varios capítulos de Aike de editorial Aike pero el capítulo de currículo y efecto San Mateo muy interesante para pensar yo casi no me acuerdo de ese encuentro a lo que sí me acuerdo que me había había tenido una discusión con una profesora de una universidad que creo que es la DITELA que la profesora lo que planteaba era que bueno que la secundaria que había que hacer otra cosa que la secundaria este respondía a un esquema que ya no existe porque ahora es una secundaria obligatoria y entonces bueno yo lo que le dije fue que la democracia en Grecia cuando se creó era también un ejercicio para un grupito ¿no? y sin embargo bueno esa esa institución se ha ido ampliando no ha ido creciendo y sectores que en Grecia jamás hubiéramos tenido palabra y menos voto hoy capaz que acercamos algo bueno que podríamos pensar la escuela secundaria también en lugar de pensarla como un destino que es inmutable pensarlo como bueno esta escuela que hoy conocemos es la escuela del siglo XIX y seguimos en el siglo XIX entonces bueno una escuela del siglo XXI que puede interesarle a nuestros alumnos ¿no? es decir si los alumnos tuvieran libertad de uso de celulares durante nuestras clases no estoy contando nada nuevo en Canadá los dejan ¿no? nadie nos escucharía ¿eh? ¿por qué? porque vos estás enfocado en el discurso psicótico de tu currículum ¿no? salís contento de la escuela porque cumplí con el contenido que tenía que enseñar bueno ¿no? horas y horas que nos hablamos encima pero eso no le sirve a nadie yo creo que hay que ir de ese foco al foco de centrarnos centrarnos en nuestros alumnos había pedido la palabra y no no estaba viendo disculpas y Mariano también ahora después yo te doy muchas gracias Rafael bueno mira primero quería porque Nobleza obliga tengo una compañera curricularista y doy fe porque fue compañera docente de secundaria y directiva de secundaria y está como curricularista trabajando en secundaria y y trabajan realmente con 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 de estas cuestiones que se están trabajando o que estamos este hablando acá y escuchando por sobre todo y me parece que si hay algo que como dijo Antonio vivimos en una cultura de poca lectura la gente lee muy poco y no solo los jóvenes sino los adultos también o leen otras cosas que no son las que por ahí nosotros queremos que lean en el diseño curricular están explícitas esta cuestión de la importancia de la práctica de la empatía yo soy docente de comunicación y de tomar en cuenta el partir del otro y de y de los contextos y de trabajar en proyectos a ver esto no lo estamos o sea está en escrito o por lo menos en yo lo he leído el tema es que creo que también hay mucha gran parte de y con esto no estoy responsabilizando a los docentes yo soy una en forma absoluta pero me parece que también se lee muy poco y se estudia muy poco y me parece que la educación es el educador es un constante tiene que estar en un constante aprendizaje y actualización y me parece que eso es una gran falla y no y creo que no tiene que ver solo con el docente por su propia iniciativa sino también porque me parece que hay todo un sistema que no está favoreciendo a que los docentes se actualicen se capaciten que lean y que tampoco hay un beneficio o una diferencia aquel que sabe que se actualiza y que aprende y aquel que enseña repetitivamente poniendo el piloto automático como dijo alguno de los expositores creo que tiene que ver con una autoridad necesaria que tenga más firmeza sin pasar al depotismo ni a un absolutismo pero que se rija del diseño curricular si está escrito a ver hay algo que está y que también esto de no trabajar con la repetición y demás me parece que también me parece no estoy segura porque lo leí también está en el diseño curricular está en la introducción de cómo cómo encarar digamos cada espacio curricular yo creo que bueno hace falta por responder un poquito nada más que una puntita de la gran pregunta por dónde empezamos bueno yo la verdad que empezaría por la escuela secundaria el diseño lo tenemos bueno debatamos el diseño si es que ese diseño no responde pero primero tenemos que leerlo hablar con conocimiento me parece me parece que yo había una gran jornada evaluando a los docentes a ver cuántos saben de su diseño curricular nada más gracias Nelly Mariano había pedido la palabra bueno no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Nelly me siento muy identificado con lo que acaba de decir el currículum no prohíbe nada de las cosas que se han propuesto acá es malo favorece y también me sentí muy identificado con el comentario de Florentina digamos esta soledad que uno siente en ciertas coyunturas por eso me parece a mí que si hay algún cambio en el modo de administrar los currículum implican necesariamente fuertes consensos dentro de la institución trabajo en equipo con los docentes y un comentario final estos currículum que para mí están bien formulados que pueden discutirse pero que en principio están bien formulados en la medida que son flexibles no prohíben ninguna propuesta innovadora está pensado en el contexto de una ley que propone la jornada extendida dentro de la ley vigente de educación está propuesta la secundaria con jornada extendida y el preescolar o sea obligatorio desde sala de cuatro años en Merlo y esto conozco el dato preciso si uno va a anotar a un chico a primer año de EGB no te piden el certificado de preescolar sencillamente porque sabemos que la mitad de los pibes que llega a primer grado no fue nunca un jardín y eso tiene un impacto severísimo en su formación posterior entonces sala de cuatro obligatoria sala de cinco son condiciones necesarias para una alfabetización adecuada y después una alfabetización científica adecuada y jornada extendida que es ley desde 2006 por eso digo es un problema político y el presupuesto educativo que tanto digamos se embandera muchos políticos no le llega o sea no está destinado a la escuela elemental está en general destinado a las universidades que está muy bien las escuelas del conurbano con la cual habría una discusión aparte tal vez pero en eso está focalizado la mayor parte del presupuesto educativo la escuela elemental FONID algunos programas y redacción de documentos no mucho más bueno muchas gracias Mariano vamos llegando hacia el cierre de la mesa no sé si hay alguien que quiera comentar algo que quiera señalar algo ahí levantó la mano Clara y Oscar primero Clara a ver si hola buenas tardes a todos bueno muy interesante la exposición de todos ustedes yo lo que les puse en el chat un link a esto que hacía referencia un poco Antonio al comienzo de quiénes son los alumnos que van a la escuela secundaria hoy cuando hablamos de esos alumnos y el paso de la escuela secundaria como una instancia lectiva a la escuela secundaria como un lugar obligatorio realmente cambia el modelo de alumno que tenemos no cambia la forma de pensar el alumno que tenemos enfrente por otro lado me quedo pensando yo doy clase en un quinto año en un bachillerato orientado en educación y este año pasado fue particularmente complejo fue muy complejo no solo porque tuvimos que aprender a trabajar en la virtualidad algo que para nosotros no era natural sino porque mis alumnas aunque eran pocas tuvieron serias dificultades personales a las que tuve que prestar obviamente atención entonces digo esto de primero pensar en qué alumnos tenemos la singularidad de cada alumno y después creo que la pandemia nos dio la posibilidad de investigar otras estrategias de trabajo digo no es esto de ir a dar clase y encontrarse con un alumno receptivo que espera que uno hable toma apuntes se lleva los materiales para leer y después nosotros tomamos una evaluación tradicional para ver si aprendió todo no mis alumnas tuvieron que aprender a trabajar con el MIT a hacer museos virtuales para exponer temas no tomé ninguna evaluación escrita todo era elaboración de algún tipo de actividad trabajar con ese conocimiento que ellas podían tener para hacer esa apropiación de conocimiento para hacer algún proyecto más creativo y la verdad que dio muy buenos resultados pero todo eso a uno le lleva tiempo hay que proponérselo hay que poder trabajar con colegas y también así como nos equivocamos nosotros que esto es algo que tenemos que reconocer los alumnos tienen que poder equivocarse nosotros tenemos que aprovechar esa instancia porque también esto yo vengo de una escuela donde el hacer una intervención y que esa intervención no estuviera ajustada a lo que esperaba el profesor o fuera pertinente era severamente castigado y pasabas automáticamente a ser el bruto del aula bueno yo creo que esto debiéramos retomarlo como una oportunidad para que el chico aprenda o la alumna aprenda a que está bien equivocarse está bien que eso lleva a una nueva pregunta pero me parece que esto tiene que partir de nosotros gracias Clara Oscar si yo quería sumar algo recuperando las intervenciones de los colegas que por donde empezamos para empezar a pensar que no es un trabajo individual y que tiene que empezar también por el trabajo con los equipos directivos porque el trabajo lo tenemos que pensar desde una idea de que pertenecemos a un colectivo a una organización social y que dentro de la escuela y que eso pone en juego un montón de posiciones ideas representaciones sobre el currículum que si no hay un equipo directivo que se hace cargo de trabajar sobre esa construcción sobre ese colectivo docente sobre esa interpelación al currículum sobre las formas de trabajar en el aula vamos a tener el trabajo aislado y fragmentado que es lo que caracteriza esta escuela que ya hemos denunciado como como que no da cuenta de lo que necesitan hoy los estudiantes entonces también hay que empezar por el trabajo con los directivos y supervisores porque si no hay un directivo un equipo directivo centrado en lo pedagógico entonces el trabajo se fragmenta se vuelve individual y no hay un trabajo para sostener una propuesta curricular que tenga que ver más con el contexto de los estudiantes que la escuela atiende me parece que no hay que olvidar esa parte también bueno muchísimas gracias Oscar gracias Mariano gracias Marcelo Antonio Oscar por la charla les agradecemos a todos los que estuvieron participando y los aportes que hemos recibido la charla quedó grabada suponemos va a quedar disponible en la página de la UNIPE también para revisar y bueno nos estaremos viendo en otras instancias de esta semana o bien en el trabajo cotidiano muchísimas gracias por participar y un aplauso fuerte para los expositores de mi parte gracias gracias gracias